Asimismo informo que he formulado denuncia constitucional ante el Congreso de la República contra los ciudadanos Dinercilia Boluarte Segarra, Presidenta de la República, Luis Alberto Otárola Peñaranda, César Augusto Cervantes Cárdenas, Víctor Eduardo Rojas Herrera y Vicente Romero Fernández, por la presunta comisión del delito de homicidio calificado en agravio de Víctor Raúl Santisteban, Yaxavilca y otros, y lesiones graves en agravio de Renato Sebastián Murillo y otros. Así como se ha formalizado investigación preparatoria contra los autores directos de dichos agresores. ¡Muera presidencia! ¡Muera presidencia! ¡Muera presidencia! ¡Muera presidencia! ¡Muera presidencia! ¡Muera presidencia! Como es sabido por todos, el Ministerio Público tiene a su cargo la investigación de casos de máxima relevancia en lo que los implicados son personas que van a intentar utilizar todo su poder para obstruir el avance de la justicia. Las últimas horas son una demostración de quienes no quieren ser investigados, pero no voy a retroceder. Tengo un compromiso firme con la labor que realizo. Como Fiscal de la Nación, no permitiré que esa presión e injerencia externa haga caer el trabajo de tantos fiscales comprometidos con esclarecer los hechos y encontrar a los verdaderos responsables. Por eso, anuncio que continuaremos con las investigaciones a todos los altos funcionarios que resulten responsables de las trágicas muertes que ocurrieron entre diciembre del 2022 y marzo de este año, así como todos los casos emblemáticos de los que se hace cargo el Ministerio Público. Porque es a ustedes, peruanas y peruanos, a quienes debemos nuestro trabajo y no a quienes intentan poner obstáculos para que se conozca la verdad ni para quienes intentan mostrarse como los abanderados de la justicia, pero que de resultados justos carecen. Hoy es un día difícil, pero fundamental es la lucha contra la impunidad, contra la corrupción y contra los poderosos que no quieren que nuestro país se haga justicia. Hoy reafirmo mi compromiso como Fiscal de la Nación frente a ustedes porque no temo las represalias que puedan seguir tomando contra mi persona.